La comunicación efectiva es un reto. En un mundo lleno de publicidad, donde todos gritan por llamar tu atención, es difícil romper las barreras del ruido publicitario. Periódicos tendrán alcance, pero abarcan un segmento muy amplio. ¿Por qué gastar en hablarle a zonas fuera de tu área de interés, cuando podrías dirigirte directamente a tu target? ¿Por qué? La publicidad exterior es visible, pero no siempre económica. ¿Y si no quieres mantener la misma comunicación en el mismo lugar por meses y meses y meses? ¿O si no quieres aparecer solo aquí, sino en todos los puntos donde se maneja tu target, como el súper, el cine, gasolineras y centros comerciales? Seas una empresa grande, mediana o apenas empezando, si tienes algo por comunicar, te conviene comunicarlo con eficiencia y efectividad. Revista Cinematográfica, un medio de alto impacto y excelentemente posicionado, publicado cada semana y completamente gratis, distribuido en puntos de máxima relevancia. Desde 1994, Revista Cinematográfica se ha posicionado como la autoridad en cines, anunciando los últimos estrenos y publicando las tandas de todos los cines de Managua. Por su popularidad, evolucionó de revista de cines a lo que es hoy, guía de compras y entretenimiento por excelencia, anunciando desde vehículos, eventos y comercios locales, hasta deportes, servicios médicos y organizaciones benéficas. Buscas dónde comer en familia, promociones en artículos de hogar, dónde cortarte el cabello. Todo eso y más está en Revista Cinematográfica. Datos relevantes. Como cartelera cinematográfica, cartelera cultural y guía de compras, la revista se ha vuelto un ícono del entretenimiento nicaragüense. O sea que no tienes que gritar para llegar a tu target. Tu target llega a ti. Y gracias a nuestra estratégica distribución, estamos en todos lados y siempre al alcance para que tus mensajes den siempre en el punto. Cada semana, publicamos entre 40.000 y 60.000 ejemplares, distribuyéndolos en más de 230 puntos estratégicos donde tu target se maneja. Cada revista es vista por un promedio de 4 personas, o sea que tu mensaje llega a hasta 240.000 clientes potenciales con poder adquisitivo. Esos son hasta 960.000 lectores al mes. La revista también está disponible online. Y como aplicación para tu equipo móvil. Ventajas. Con Revista Cinematográfica, puedes invertir en comunicarte con zonas donde tu mensaje será más relevante, ya que ofrecemos ediciones distintas, una para Managua y sus alrededores, una para Occidente y una para el Norte. Más económico para ti, más eficiente para todos, para que tu mensaje llegue siempre donde quieres llegar. Y sí, ofrecemos paquetes especiales si quieres pautar en todas nuestras ediciones. Otra ventaja, nuestro período de permanencia toda una semana presente, con una nueva edición cada semana. Esto significa que tu mensaje permanece aquí, 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 incluso aquí. El tiempo suficiente para llegar a quienes quieres llegar. Siempre actualizado, siempre relevante. Y a diferencia de un periódico, Revista Cinematográfica es coleccionable, lo cual te permite perdurar en el tiempo y monitorear tu competencia. Así que ahí lo tienes. Efectivo, económico, para todo y en todas partes. Revista Cinematográfica, te vende. Conoce más en nuestra página web. O llámanos. Y entonces, ya te pautaste. Revista Cinematográfica, la única, la exclusiva, la original, la del ticket en la portada.